Como te mencionaba, finalmente, ¿qué es lo que se puede gatillar a partir del acceso a los datos de las personas? Datos médicos de las personas básicamente puede coartar tanto libertades como también puede coartar acceso a un sinfín de servicios o un sinfín de prestaciones en el futuro. Si alguien accediera, por ejemplo, a mis datos médicos libremente y a un historial y finalmente puede aplicar algún tipo, voy a inventar, mi amigo informático me van a matar, pero pongamos que alguien va y aplica algún tipo de algoritmo para descubrir si es que esa persona va a tener diabetes en el futuro. Solamente con acceder a esa fuente de datos se podría hacer. No es fácil de hacer, pero sí se podría.